Oh, 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 oh Sobíe el ojo, y me canté tocando en la puerta. Y yo que le tocaba porque se me ven. Dale, 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 dale. Dale, vieja, dale. Cérrame la ventana, prendeme el aire. Cágeme una botella, le chocas, cárame. Y háblame tipo voz, que me la pago y se da. Dale, vieja, dale. Cérrame la ventana, prendeme el aire. ¡Cállame la botella que es toda grande! ¡Y a la vez y por doce y media! ¡Cuando a ti llenaste! ¡Cállame la base! ¡Cerrame la ventana! ¡A la vez en el aire! ¡Llevaré una botella que es toda grande! ¡Y a la vez y por doce y media! ¡Cuando a ti llenaste! ¡A la vez y por doce y media! ¡Cuando a ti llenaste! ¡Cállame la ventana! ¡Y a la vez y por doce y media! ¡Cuando a ti llenaste! ¡Dale! ¡Vie a cantar! ¡Llevaré una botella que es toda grande! ¡Cállame la botella que es toda grande! ¡Y a la vez y por doce y media! ¡Cuando a ti llenaste! ¡Ohh! ¡Cállame la botella que es toda grande! ¡Dale, dale, 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 dale! Mami, llegó tu papi y vengo para dar el calor Mami, llegó tu hombre y estoy aquí para verte feliz Tú sabes que su esposa te mantiene El único que te hagan a ver a tu piel Tú sabes que su esposa te mantiene Porque nunca nos va a buscar en tu mujer Y de la que hiciera estoy aquí Tu papi llegó y de la que hiciera estoy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó Ese, se ve bien de los helados Ese, se ve bien de las manos Ese, se ve bien de los caminos 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 Un papi rico, papi rico El morenito, el camusito Un papi chulo, el ya se sabe De Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días